Al contacto alimentario local, Verbatim busca ser más ágil en los procesos comerciales con el canal. También dispone de nuevas soluciones en iluminación LED. Una de las prioridades es consolidar las relaciones comerciales a toco mayoristas como distribuidores. Actualmente colabora con Acerti, CBA, Dicitec, TC Mayorista, Excel del Norte e Inglaterra Micro. Acabamos de hacer un cambio en nuestra organización, en la oficina. Acabamos de incorporar un sistema de venta con inventario local. Acabamos de potenciar nuestra relación con todos nuestros distribuidores mayoristas y estamos analizando el canal. Y incorporando nuevas líneas de producto como son la iluminación LED, accesorios móviles en este caso. Que incluyen incluso Power Pack para hoy en día que están tan de moda para todo lo que es el almacenamiento de energía. Mantenemos nuestra línea de media como una de las líneas más sólidas que tenemos a nivel global. Incorporamos además productos con marca Mitsubishi como Clean Sui, que son filtros de agua. Y la idea básicamente es que nos quedamos o volvimos a estar acá en forma muy sólida en el mercado. Verbatim es una empresa que honra todos sus compromisos y por eso estamos acá y lo vamos a seguir haciendo. Damos garantía, tenemos nuestra histórica calidad en los productos. Nos hemos claudicado en pos de tener un menor precio y lograr una mayor y rápida posición a lo mejor en mercados de precios. Pero no, seguimos con nuestra histórica calidad, con nuestro histórico soporte para todos nuestros clientes. Estamos desarrollando nuevas formas de generación de demanda a lo largo del país. El portafolio de la firma contempla más de 15 modelos diferentes de memoria USB y un número similar de tarjetas flash microSD. Que van desde 4 hasta 128 GB de almacenamiento. Esta oferta se complementa con unidades de almacenamiento en estado sólido. El objetivo es incorporar el canal de manera más activa con mejores tiempos de entrega al tener inventario local. Queremos trabajar y desarrollar lo antes posible nuevos canales o canales los cuales históricamente hemos tenido una presencia más bien marginal diría yo. Como es el canal de retail, como es el canal corporativo con algunos productos. Tenemos que desarrollar en forma muy rápida todo lo que es el canal de iluminación LED. Que es una nueva línea de producto en el cual ya tenemos distribución de importación, ya tenemos inventario local, ya tenemos distribuidores locales. Pero indudablemente que es un enorme mercado al cual necesitamos atraer más gente para poder difundir la marca. Sabemos que nuestros competidores son gigantes, estamos hablando de gente como Philips, como Osram, como General Electric. Pero nosotros tenemos algo que decir. En ese mercado nos ha ido bien en el desarrollo de proyectos, especialmente en el área de hotelería. Vamos a seguir con eso y vamos a incorporar el trabajo de distribuidores en el área eléctrica. Y estamos llegando a mercados masivos como los mercados del centro, del downtown en Ciudad de México. Y eso lo queremos replicar en otros lugares.